Pon la pared Que ando muy cerca de tu corazón No sé que tienes miedo de volver a amar Y que piensas que el amor vino a tu vida a hacerte mal Pero yo vengo dispuesto a luchar por tu querer Y a regalarte mi cariño que es sincero Y sé muy bien que todo cambiará Porque un amor si es verdadero nunca muere Pon la pared, cierra la puerta Si me encanta mi bota, la llave prende, la alma suelta Que ando muy cerca de tu corazón No tengas miedo de volverte a enamorar No sigas prisionera del amor que te hizo mal Y entre todas las barreras que en tu vida quiero entrar Y regalarte mi cariño que es sincero Y sé muy bien que todo cambiará Porque un amor si es verdadero Nunca muere No me dejes pasar Estoy acechando para enamorarte Otra manera de querer y ser querido Es la que quiero enseñarte No me dejes pasar Estoy acechando para enamorarte Tú tienes miedo y muchas dudas Y yo amor pa' regalarte Mira Cierra el cantao y bota la llave de tu corazón Cierra el cantao y bota la llave Si no quieres vivir otra ilusión Cierra el cantao y bota la llave de tu corazón Que el amor está muy cerca Debes cerrar el portón Cierra el cantao y bota la llave de tu corazón Pero pon la pared Cierra el cantao y bota la llave Que quererte es mi intención Asechando 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 que yo estoy A ver si te convenzo de una vez por todas Pues no te quiero ver sola Quiero conquistar tu corazón Asechando Allá está la pared Que separa tu vida y la mía Quiero devolverte la alegría Borrar las heridas que otro amor dejó Asechando Quita las barreras que ya estoy cerquita Y veo que tu alma necesita Quien te proteja Te devuelva la ilusión